Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto propuso en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU un cambio de fondo para atender el flagelo de las drogas desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública que reforme el enfoque sancionador y evite criminalizar a los consumidores. La Secretaría de Energía otorgó 11 y 21 permisos para importar gasolinas y diésel respectivamente a 22 empresas nacionales e internacionales, luego del aviso del gobierno federal de adelantar la fecha de entrada al país de estos combustibles. El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, presentaron ante calificadoras e inversionistas el plan de la empresa para hacer frente al nuevo entorno de precios bajos en el sector y su estrategia de negocios. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, planteó que en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, aún hay líderes de secciones sindicales que, por defender sus privilegios, quieren dejar a niños sin clases y regresar al antiguo sistema de venta y herencia de plazas. El técnico de la Selección de México, Juan Carlos Osorio, dejó en claro que el objetivo de la Copa América Centenario es terminar entre los tres primeros lugares del certamen. La sillería original del Templo de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla, oculta desde el siglo XVI debajo de 15 capas de encalados, fue hallada durante una intervención en la bóveda del Templo Franciscano por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La cantante Rihanna superó este martes a los Beatles, con nueve semanas en el top de la lista Billboard gracias al tema Work, para acumular así 60 semanas en la cima con 14 canciones a lo largo de su carrera. Notimex, comunicación global.